No somos tu prisión y tu libertad y somos aquello que necesitas No nos importa si no te deseas, sabemos que algún día hay que escuchar Si te preocupas tu bienestar y no puedes echarle nada mal Si sos el culpable de tu choneral, todo esto tiene que empezar a cambiar ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Para que todo comience a dar ¿Cuánto tiempo más necesitas? Para que comiences a reaccionar Agotaste toda tu fuerza, tratando de superar la tristeza No te das cuenta que día a día, más lejos estás de tener una vida Seguí pensando que más adelante va a venir alguien a salvarte Somos los dueños de nuestro destino, no creo que seamos tan distintos Si te preocupas tu bienestar y no puedes echarle nada mal Si sos el culpable de tu choneral, todo esto tiene que empezar a cambiar ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Para que todo comience a dar ¿Cuánto tiempo más necesitas? Para que comiences a reaccionar ¡Sos el culpable de tu chonerales! ¡Sos el culpable de tu chonerales! ¡Sos el culpable de tu chonerales! Sos el culpable de tu chonerales! Gracias.